Hola gente, todo bien. Estamos firmes y fuertes en la recuperación. Quiero hacer un agradecimiento especial a todo el pueblo colombiano que nos dio mucha fuerza en esta tragedia. La solidaridad brotó en el corazón de todo el mundo y hoy estamos aquí, casi casi listos para ir a casa. Quiero agradecer también a todos los brasileños que en una cadena de oración fueron una fuerza clave y también con la gente de aquí. Los jugadores Follman, Neto y Alan Ruschel, todos nosotros estamos aquí firmes y fuertes recuperándonos para volverlo más pronto a nuestra casa y también allá buscar el apoyo de los hinchas del chapecoense, de nuestra familia, de nuestros amigos. Aquí estamos juntos y fuertes en este hospital. Ya salí de la UCI para el semi-intensivo y ahora para un cuarto. Feliz de la vida con la recuperación y también con la solidaridad del pueblo colombiano y con las oraciones del pueblo brasileño. Chao.